Aquí tengo los que por seguro serán los dispositivos más vendidos de este año. Los dos tienen el mismo chip, el chip M2, pero ojo porque hay bastantes diferencias. En este vídeo os voy a hablar de las diferencias a nivel estético, pero también a nivel de rendimiento y si vale la pena la diferencia de precio de esos 100 euros o 100 dólares que hay entre estos dos dispositivos. Antes de nada os voy a dejar los enlaces en la descripción por si los queréis comprar en Catwin y sois de España y también os dejaré un enlace para ver la comparativa completa especificación por especificación si sois un poquito quisquillosos. Así que vamos a empezar directamente a nivel estético. Y es que a nivel de diseño es donde encontramos más diferencias. Como podéis ver el notch es el principal cambio que se pueda ver y que todo el mundo pueda distinguir y es que directamente esto es cierto porque además ampliará la pantalla de 13,3 pulgadas que tiene el Pro a 13,6 que tiene el MacBook Air. Son iguales de ancho, de fondo también casi iguales, pero hay 200 gramos de diferencia. Como siempre Apple ha querido darle prioridad en cuanto a peso al MacBook Air con lo que tiene todo el sentido del mundo. Sí que es cierto, como estáis viendo, que es un poquito más cuadrado este MacBook Air vamos a estar imitando el diseño de los últimos dispositivos de Apple, iPad y iPhone y también tenemos MagSafe, es decir, vamos a poder cargarlo de esta manera como también tenían los MacBook Pro M1 Pro directamente ahí simplemente acercándolo vamos a poder cargarlo aunque también podremos hacerlo a través de los dos puertos Thunderbolt 4 que comparten tanto el MacBook Pro como este MacBook Air. El Touch ID lo seguimos conservando y ojo porque el MacBook Pro se diferencia en la Touch Bar seguiremos teniendo esta Touch Bar que es táctil y que no se sustituye por botones en este caso como en el caso del Air. Seguiremos pudiendo utilizarla sin ningún tipo de problema hay algunos que la prefieren sobre los botones en mi caso yo prefiero los botones pero bueno, cada uno tiene sus gustos. Aún así, este color blanco estella me ha encantado la tonalidad y si es cierto, se parece un poquito a un dorado clásico. Pero bueno, vamos a la pantalla porque aquí también tenemos diferencias ninguna diferencia de brillo, ninguna diferencia de densidad de píxeles eso sí, la tecnología es diferente. Seguiremos teniendo unas pantallas IPS pero ojo porque una es pantalla Liquid Retina y la otra es Retina Normal, es decir, la del Pro parece que es inferior en teoría pero ojo porque en la práctica yo las veo prácticamente iguales aunque suena redundante, de verdad que a nivel de colores no noto mucho la diferencia así que es cierto que puede que haya un poquito más de brillo que de esa sensación incluso en los blancos de un poquito más de calidad, un poquito más de calidez en los colores pero cuando apagamos las luces la diferencia es prácticamente nula o al menos en la realidad es lo que yo siento, lo que yo os voy a transmitir realmente aquí en cámara puede que haya algunas diferencias en la realidad son prácticamente iguales, al menos me da esa sensación pero vamos al rendimiento que probablemente muchos estaréis dando cuenta de esto tened en cuenta que el MacBook Air no tiene ventiladores y el MacBook Pro sí tiene ventiladores conforme esto tendremos mayor refrigeración que se va a notar y esto es lo primero que he querido comprobar he activado el Cinebench que es un programa de test y directamente después de 10 minutos con lo que consume muchísimos recursos este programa he visto un poquito el cambio de temperatura mientras que el MacBook Air sí que se iba hacia los 37 grados más o menos el MacBook Pro sí que se refrigera un poquito mejor alcanzando los 34 grados es decir había 3 grados de diferencia esto viene a demostrar lo que ya sabíamos el MacBook Air se calienta un poquito más aunque de ruido nada es decir tendría que ser al contrario como estáis viendo suena muchísimo más el MacBook Pro pues por esos ventiladores eso sí también ha habido muchísima polémica estos días acerca de la velocidad de los discos SSD en concreto de las versiones de 256 gigas que como estaréis viendo en esta gráfica son la mitad de rápidos en lectura que los SSD de 512 gigas ¿vale? esto es cierto Apple ha dicho que puede que la estructura y conforme están construidos den valores menores sobre todo en test pero que en la realidad esto apenas se nota o incluso serían mejores en la práctica yo realmente no he notado las diferencias y creo que en el día a día no las vais a notar pero ya sabéis que siempre recomiendo tener mejor 512 gigas de almacenamiento que 256 que me parece pues lo mínimo incluso no recomendable aún así si queréis ver un poquito cuáles son las diferencias entre estos dos dispositivos con el mismo chip ya os digo en cuanto a CPU dan casi igual de valores la gráfica igual por la escala parece que hay mucha más diferencia pero en verdad no lo estaréis viendo ahí en los números eso sí parece que el estrés de a largo plazo al no tener ventiladores el MacBook Air sí que se reduce un poquito en potencia con tareas de largo alcance por tanto ojo si vais a utilizar tareas o programas que os van a requerir de estar continuamente con un alto estrés tanto a la CPU como a la GPU estaréis viendo por aquí diferentes gráficas igual en gaming vale si vais a jugar no es lo habitual estaréis viendo que da más FPS en diferentes juegos el MacBook Pro que el MacBook Air precisamente por esto está achacado a este nivel de estrés que estarían sufriendo el chip para no calentarse tanto el MacBook Air lo que hace es reducir un poquito la potencia en cuanto a GPU sí que da un poquito también superior el M2 yo creo que es por la misma razón pero bueno en todos los tests vais viendo un poquito como es que el Pro está un poquito por encima del Air y tiene todo el sentido del mundo eso sí si nos vamos a un programa como Final Cut he querido probar a exportar un vídeo en 4K a 24 FPS de 10 minutos con varias capas de clips para que veáis que es una edición bastante realista y prácticamente los dos han empatado a 4 minutos más o menos vale se han abierto las pantallitas prácticamente a la vez conforme esto demuestra que en cuanto a velocidad del día a día podíamos estar hablando de dos dispositivos muy similares la experiencia en diferentes programas tanto navegando por la web como en programas de edición de vídeo como Final Cut o de edición de fotografía como Affinity Photos son muy buenas la experiencia es completamente fluida no hay ningún tipo de tirón no hay ninguna sensación de que algo esté fallando y de verdad que todo va súper rápido y al final esto es importante para nuestra productividad que nos dé una sensación de fluidez y esto es lo que precisamente transmiten ambos dispositivos así que a nivel de usuario las diferencias son inexistentes probamos algo que sí hay diferencias en cuanto a micrófono y cámara a ver si las detectáis esta es una prueba que estoy grabando con el micrófono del MacBook Air M2 y para que veáis un poquito la calidad de vídeo que se supone que debería ser mejor en este caso deberíais ver la imagen un poquito peor 720 versus 1080 y en cuanto al micrófono eso sí se debería escuchar un poco mejor porque tiene un micrófono estéreo de mayor calidad también los altavoces os dejo una muestra y algo que probablemente también os preocupe sobre todo si lo queréis para portabilidad para usarlo fuera de casa es la batería realmente ambos son muy similares ojo porque el MacBook Pro tiene más miliamperios la batería y por tanto tiene mayor duración estaréis viendo aquí con mucho uso y con poco uso superando el MacBook Pro en una hora con mucho uso y en dos horas con poco uso ya os digo que los valores son similares pero si os preocupa el hecho de que no podáis llegar al fin de la jornada laboral os digo que no os preocupéis ambos dispositivos durarán todo el día así que chicos tampoco os quiero dar muchísima chapa con los gráficos simplemente que entendáis que el MacBook Pro tiene como ventajas ya os digo si no os gusta tener un notch si os gusta tener una touchbar utilizáis el dispositivo en tareas un poquito más largas de alto rendimiento y por tanto no queréis que se caliente mucho o realmente queréis que el rendimiento a lo largo del tiempo sea muy similar también tiene una mejor batería en cambio el MacBook Air tendréis un cambio de diseño completo con más colores, con un notch que le aporta ahí ese toque diferencial de tengo un MacBook Air y además en cuanto a rendimiento estaréis prácticamente a la par así que chicos espero que os haya gustado el vídeo de verdad si tenéis alguna duda ponédmela en los comentarios sé que hay muchas opciones por ejemplo cuando escoger una subida de la RAM o cuando cambiar de almacenamiento este tipo de cosas es crucial pero no hay una respuesta universal dependerá de cada caso por eso no me atrevo en este vídeo a daros un consejo así que nos vemos por los comentarios ahí sí podré tratar de manera un poco más individualizada cada caso y nos intentaremos ayudar entre todos así que espero que os haya gustado de verdad nos vemos en el siguiente vídeo os dejo ya os digo todos los enlaces en la descripción para que le echéis un vistazo nos vemos en el siguiente chicos chao